Bienvenidos amigos del canal, bueno filtran las imágenes que hubo durante la publicidad y que enfrentó a Rafa Mora y a Miguel Frigenti precisamente por esos tweets. Ahora no entendemos por qué no se quiso defender en su momento en el propio De Luz Rafa Mora porque entendemos que si esa es su excusa y es verdad creo que está justificada lo que no entiendo es por qué lo hizo detrás de las cámaras. Pero bueno, yo creo que él quiso dejarlo ahí en plan te voy a denunciar, tú di lo que quieras pero te voy a denunciar y en Socialite que estaba detrás de las cámaras pues sí que es verdad que ahí Rafa Mora dijo que el que había realmente difamado a dos personas, dos mujeres había sido Miguel Frigenti y le decía a la reportera, sí, pero él ha pedido disculpas y le decía a Rafa Mora, ya, pero yo no tengo por qué pedir disculpas porque la cuenta en la cual él está hablando de esos comentarios, yo en aquel momento me hackearon la cuenta. Claro, lo que no se sostiene es lo que le dice Miguel Frigenti, ¿no? detrás de las cámaras y es, vale, ¿y por qué no borras esos comentarios? Es que están en tu cuenta oficial a día de hoy, es que no son capturas, es que están, según él comenta están a día de hoy esos comentarios ahora mismo, entonces ahí donde Rafa Mora sí que mete la pata es decir, si esos comentarios están ahí porque es verdad que te lo pudieron hackear, no decimos que no y luego la recuperaste, yo borraría todo lo que han dicho, todos los comentarios que se han hecho ahí pero me parece un poco absurdo que una chica te hable en aquella época y tú le respondas un hacker le responda por ti como si fuera tú, con tu forma de hablar y todo, me parece un poco raro todo muy turbio, yo no me creo a Rafa Mora, sinceramente, para mí no está justificado creo que dos cosas, creo que lo hizo él y segundo, si no lo hizo él, ¿por qué no lo borra? como dice Miguel Frigenti, dicho esto, me gustaría que dejaseis vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo